Hola gente de YouTube, nuevamente la tenemos a ella, a la estrella de la reacción de Jace, su MILF, la persona de la cual se enamoraron muchos. Hoy vamos a reaccionar, va a ella, va a conocer, yo ya algo conozco, a Sweet Pain. Ojo que me dijo producción por cucarachan que acá Adriana se estudió un poquito. ¿Cómo te sentís? ¿Estás feliz de volver? Sí, estoy muy feliz de volver. Gracias por todos los comentarios que han hecho. Y gracias a eso estoy acá, me volvió a invitar. Bueno, yo te quiero decir una cosa, que a mí yo amo a Sweet Pain porque expresa muchas cosas de su infancia y de su dolor. ¿Viste? Dulce dolor. Vamos a dejar que termine el minuto y que después me cuentes lo que estudiaste. ¿Qué me estás contando hermanito? Si a mí esta mierda me la chupa. Todos vacilando de a veces y suben a FMS, a mí he puesto de este ranking no ocupa. Porque seas campeón del Pumbacool, todo sube y baja, no te confundas. Que la vida da vueltas como las piedras del mechero y me ha tocado ser el chispazo que te la trunca. ¡Sea el carajo! Estoy harto de que hablan del drama, más tan bajo. El bando ni siquiera sabe lo que se pasa de abrir la calle lo que tienen por los bajos. ¡Esa duele, eh! ¡Oh! A ver, se fue el primer video de los primeros menos dos minutos, mami. Quiero que me cuentes ahí. Primero, ¿qué estudiaste él? ¿Qué te pareció? ¿Qué sentiste? Lo que yo estuve analizando es que tiene un amplio repertorio musical. A él le gusta variedad de música, ¿sabías eso? Le gusta el jazz, le gusta la música electrónica, le gusta, bueno, el rap. Y él incursionó en esto de batalla. Porque la hermana, cuando él tenía 12 años, le enseñó todo lo que era el rap en España. O sea, ¿la hermana le enseñó a él y él era más chico? Claro, él tenía 12 años. Ah. Empezó a conocer este mundo. Y la hermana le enseñó cuáles eran los mejores raperos españoles. Él, a los 16 años, se anotó en su primer torneo en su ciudad natal. Lo que pasa es que fue muy criticado porque es un genio. Usa mucho la literatura. Usa mucho metáforas. También lo que destacan es que usa mucho la hipérbola. La hipérbola. Hipérbole. Hipérbole. Que es cuando está rapeando, usar la cualidad de la persona con la que está batallando. Y agrandar las emociones. Claro, sí, sí, sí. Perfecto, mami. Tienen variedad de recursos literales. Él comenzó, tenía 16 años, pero en los torneos empezó en el año 2015. Ahí lo criticaron muchísimo con que llevaba la libreta, todo escrito. Ah, ok. Y fue también muy criticado por sus rivales. Sí. Y los fans de sus rivales. Estuvo 2015, 2016. Se alejó un poco de todo, de batallas. Que le hizo mal y eso de que lo criticaron tanto. Claro, lo criticaron muchísimo, entonces él es como que no entendía por qué lo criticaba. Claro, lo que pasa es que realmente él es el número uno del Fritchline, ¿no? Bueno, del rap, porque en realidad ellos lo dicen rap. Del Fritchline. No, no, vamos. Es el número uno, pero de España. De España. Es a donde lo sacaste. Porque acá, vos tirás esto en el chat y la gente acá de YouTube también se va a oler loca. Para muchos el número uno es otro, ¿entendés? Estamos hablando de la época del 2015, 2018, 2020. ¡Ven, qué chau! Me falló un toque en la voz ahí, pero vos. ¡Ven, qué chau! He estado tranquilo que con lo que me llamo, me llamo y me llamo y me llamo y me llamo. ¿Qué me estás pasando, compadre? Hasta faltan dos horas para hacerme sobra a mi madre, mi abuelo y mi padre. Él ama a la familia, entonces todo lo hace en poder. Sí, pero supongamos que todos amamos a nuestra familia, ¿no? Pero lo hace muy presente en el escenario. Pero muy poco lo hacen presente los artistas a la familia. Y vos, fíjate que las vivencias él las expresa a través del rap. No es el único que sufre, pero es el mejor que lo expresa. Obvio, todos hemos tenido experiencias dolorosas y hemos sufrido. Pero él lo expresa a través de lo que le gusta, el rap. La que más. Dos, uno, Sweet Pears. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Todos esperando que viniera porque llego yo y se parte delante. Tengo que algo que puede soltarte. Lo mío, coña, el diamante en sangre, ¿sabes? Dos ciegos de guayabel. Estábamos todos ya tirados en la calle, pero llevo a este formato, pico, yo siempre lo parto. Mi votación 0-4, el formato del Shark. Oh, shit. No, le tiro a la Stan Lee. Ahí, Marvill. Oh, vaya abuso, madre mía. Rap, chifo, guía. No es mierda que me meto por mi texto, por mi grab y meto tía. Yeah. Soy el metomante, metomante, lo que suelto es crack, ¿qué me diría? Yeah. En la calle donde yo borjaba de mi barrio, pregunto a mi nombre, en la esquina es la que vendía. Oh, shit. El diamante que me quitará la calle, ya sabes, prima. Hey. Le hago el finis, cherex, y te doy encina. A mí ninguno me va a tirar de esta tarima. Yo. Solo el que supo pasar, hombre, va a saber valorar el precio de la rueda. Bueno, acá preguntan cómo saben tanto. Ella vino hace dos lunes a reaccionar a Jace y nos sorprendió a todos porque se había estudiado lo de la biografía. Y bueno, como a la mayoría y a la que están acá en el chat y a los chicos de YouTube les gustó su reacción, su análisis, cómo era ella de bonita. Nada, la pidieron que vuelva, así que hoy volvió. Pero más que nada volvió en algo de Sweet Pain, que yo ya conocí a Sweet Pain, y quería que ella analice, porque le gusta analizar, como ella quiere venir preparada. Es que yo le dije, estudiate. Sí, es eso. Me parece que para poder reaccionar, ya lo había dicho la otra vez, ella dice que no, no tenés que saber qué es a lo que voy a reaccionar, pero por lo menos sí tener conocimiento de a quién voy a reaccionar. Yo, es el multiverso sobre el acto, yo los multiversos en todos los rappers los parto, de hecho tengo tanto intelecto ni interfacto que soy este huista, la máquina del tiempo en mi cuarto. Eso es el tacto, pero qué van a contar, no pueden ver el cólera, mi estilo guitar, fuck the rap. De todo el talento sin se apoderar, colgar más fuerte que el rodilla de Roberto Carlos o de Foreman. Fuck the rap, qué voy a contar, si no pueden escuchar el rap y mi clarifidencia. Hoy voy a elevar, hermano, a estado mental. La crisis que el social no es demonio, es de conciencia. Yeah. Partiendo sobre el tiempo, dando nuevas formas dentro del rap con el elenco. El grial sagrado, primo, lo concentro dentro. Soy hijo de la pose, dioses del conocimiento. Yeah. Sí que queda loca porque lo parto en este rap y mi mierda de vida. Algún día la pintaré dentro de la fosa si la Cruz Roja con dioses me hacen mis más invertidas. ¡Ay! Eso es lo que quiero. Llegar al final y proyectar todo lo que hicieron. Ahí, rompela. Llegar a tumba de mi abuelo y mis cojones y con el abono que le digas que hay nuevas flores. Bueno, ¿viste? No sé si te das cuenta del Easy Mode. Es que te ponen una palabra abajo y vos tenés que ir rimándola. Perdón por lo que voy a decir y seguro después me van a bardear en YouTube. Así que vénganse los bardeos porque para mí Sweet Pain es Sweet Pain y es Jace. Los amo los dos por igual. Es que son dos versiones distintas. Mete unas palabras pero unas palabras con tanto sentido y tanta llegada que te crees. No sé. Lo que sí creo que es como están escribiendo en el chat que él vivió en la calle. Por eso es distinto. Yo sé que vos tenés tu corazoncito ya o Jace. Pero son distintas vivencias. ¡Oh, no! ¡Tenisa! Ha empezado hablando de los migos el payaso Tú nunca has tenido amigos y has vivido en el ocaso Yo prefiero estar solo que buscar amor en brazos De aquel que te apuñala mientras que te da un abrazo ¡Oh, yes! Que me cuenta el puto toy Habla de redes sociales y ya no sabe lo que soy ¡Hey! Yo soy el novio de manifestantes de Minneapolis ¡Hey! Luchando en nombre de la muerte de George Floyd ¡Oh! Que me cuenta sobre toda Yo por ruedas sueto odio a toda zona Te pasó de caliente a su supernova Mi adiós se alimenta de su superna Y está tan claro que se atora ¡Oh, yes! Que me cuenta Si es que era un parto Hablas del ascenso, puto niñato de infarto Desde que te dejé tercero lloró tanto Que convirtió en Sáhara en un desierto de falvo ¡Dísela! Que me cuenta Sendo Yaco Está claro que en el beat lo mato Y en tus sillas Para hacer notar más tu presencia Y hago que se queden mudas Las voces de tu conciencia ¡Uy! ¡Noooo! 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 ¡Tiempo! ¡Noooo! ¡Nooo! ¡Noooo! 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 No sentiría claustrofobia Que queda sobre tandas ¡Noooo! 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 Una cosa es su vivencia No pará Vamos a un contador en el chat De vivencias Cada vivencia Que hace Lo da vuelta Lo reconoce Y te llega al corazón ¿Entendés? Lo que dice Y él mismo Más allá de todo Lo expresa tanto Que queda bien primero Que eso Que rapea con el alma Como tiran por acá Rapea con el alma Se nota que lo hace con el alma Disfruta Fluye Le sale bien Va bien al Nelvit Lleva a otro mundo A mí me lleva a otro lado Porque cada cosa que dice Es descomunal Lo que sale de su cabeza Aparte Lo importante Es que lo Lo puede manifestar Una persona Que se da cuenta Que es lo que tiene Y que lo puede manifestar Porque hay muchas personas Que están en esa situación Y lo ignoran Y se ponen un chip Y eso No lo comenta ¿Entendés? Él lo toma Como Como Tu vivencia Y lo transforma Para ayudar al resto Porque en realidad Esto también La función es esa Ayudar al resto No creo que lo sufra demasiado Porque si no No lo estaría haciendo Viste que ahí pusieron Que puede llegar a tener Miedo escénico también Pero los sobrellevan muy bien Claro Sí Es desahogarse ¡Cielo! Cambia el rumbo Conmigo no se penetran Ni casi tan sin turno Que ajusten todas las monedas Del mundo Que yo no voy a vender Mi talento bro Yo no me confundo Yes Yes A la mierda Aunque lo que suelto Y alberga Mi alma y mi lengua Si ya no mengua Y paguen el precio De mi valor real Me le ha comprado Tesla Estas referencias Con las marcas Con las películas A mí me vuelve loca Pero lo que pasa es que Es distinto Ellos están En ese mundo Entonces buscan Todos los recursos Para poder Están en su mundo Con su vivencia ¿No? Obviamente Porque lo sabes Que la vivencia Es lo fundamental Un tiempo A ver ¿Cuál es la receta Del guacamole? No sé mi hermano Pero si conectas Solo de la perfección Conozco la receta Y solamente es una Y existe entre mis letras ¿Y cuántos párrafos Tiene un ibuprofeno? Lo suficiente Con el estilborquerreno Pero mis párrafos Tienen tanto veneno Que ahora se lucen oscuros Y hacen de mi cuerpo ameno ¿Por qué tienes Tanto sentimiento En el cora? Porque se te sobra Que lo que hago Y lo que he hecho Solo podría sentirlo Como yo Si me arranco el corazón Y lo meto Dentro de tu pecho ¡Ay, Dios! Te pongo en contexto Esto es un segmento Que uno tiene que Hacer preguntas Preguntar Y el otro responde Por eso No, pero esta La del corazón Esa dolió, ¿eh? Y porque le está planteando Cómo te sentís Entonces no se lo puede expresar Cómo me siento Entonces me voy a sacar Mi corazón Te lo pongo en tu pecho Para que vos sientas Lo que yo siento Es tremendo ¿Por qué no pruebas Ir a un logopeda? Porque se te sobra Lo poquito que me queda Fui a un logopeda Pero él no me asistió Fui a un psicólogo Le encontré mis penas Y se ahorcó ¿Por qué se ahorca A la gente que te escucha? Porque se te sobra Que mi estilo Te se empucha Eso es lo que pasa Con los nappers Que son fake Los ahorco Con la misma cadena De su golchain Y por qué golchain Te ha rimado mal No mentir, mamá Es que tu es letraza mental Y para confetir Lo que yo rimo En la instrumental Tienes que elevar tu alma Y tu estado sensorial Por eso me quedo Siempre habla del alma Del corazón Del estado Todo Siempre algo De algo así Va a tener Sweet Pain Que es Eso es lo que hace Que a mí me llegue ¿Estás preparada Para el último Sweet Pain? Sí, la verdad Me gustaría seguir Eso me dice Ese puto estoy Si tú que eres profundo Pareces un T-Boys Que no puedes ya Te voy a lesionar Si eres el nutricionista De jazar De jazar Siempre lo parto en el acto Que estaba hablando Este de fútbol Con fútbol Lo parto Yo soy como el bar Necesito ver la realidad A través de mis ojos Para verificar sus actos Yo quiero que vos Seas libre Quieras decir Lo que te hizo sentir Sweet Pain ¿Qué más estudiaste de él? Si te gustó venir Algo cortito Así ya Cortito y al pie Claro Así no nos pasamos Porque ya vamos 39 de Raúl Me va a matar Es un rapero Que pone en práctica En la tarima Sus vivencias Tienes razón Utiliza mucho Su El alma Lo celestial Lo sensorial Eso significa Que utiliza todos sus sentidos En el momento De hacer batallas Además de El género Que tiene La amplitud literaria Que tiene Recuerden que hago stream Todos los días En la plataforma BRD y Violeta Ella es Adriana Mi mamá Si quieren que vuelva Pónganlo acá en el chat No olviden suscribirse Comentar Dar me gusta Si quieren que vuelva a reaccionar Y a quien quieren que reaccione Y nada Nos vemos Chau chau No olviden que vuelva a reaccionar Chau No olviden que vuelva a reaccionar